Me trajo a estar acá en este escenario Esta canción me dedicaba a toda la gente que ama la música Toda la gente que está acá, que la siente, que la vibra, que la toca Esto es Super Tocar Oh, nunca la revolución se aproxima Los oídos han hablado Arriba en la cima Estas armas son las rimas No necesitan poder No necesitan poder No necesitan poder Es una dimensión en alma Que se evoluciona Va a estar sentado Y no se separa El universo no espera No podrá Si no te queda El universo no espera No podrá Si no te queda El universo no espera No podrá 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 Dale sentido Hace lo que te gusta Siempre sobra Y ahora Si te gusta Luego te gusta Chata Hoy Subtitulado Y Dejo Yo Es Un Un Somos un huracán, un pájaro de fuego, sufriendo por los cielos, no van a ser gritar. Yo soy yo por el salvador, no he sentido hacer lo que te gusta, siempre. Y yo soy yo por el salvador, no he sentido hacer lo que te gusta, siempre. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!